Perdón, Nico, ¿vos qué querías hacer cuando eras grande? Te soy sincero, yo siempre supe que quería conducir, pero nunca ni me animaba a soñarlo. Y después las cosas de la vida fueron poniendo... Pero ¿quién era tu ídolo, digamos? ¿Querías conducir y a quién mirabas? Y bueno, yo crecí mirando a Video Match, crecí mirando a Tinelli, Guido Casca también. Ah, son fotos mías estas, mirá, esta era yo. Esta era yo, chiquito. Esa era mi tía Sandra, mirá, era rubio el chico, esta era yo, chiquita de boca, en el cumple. Mirá qué carita, ¿eh? Y acá estaba sorprendido. ¡Sorpresa! Estaba sorprendido. ¡Qué buen corte ese, eh! Muy de la época. ¡Corte de tacita! ¿Quién se iba a hacer ese corte de tacita? Imagino que el peluquero, no sé si le pagaban por eso que me hacía. No, mamá, mamá, cuando sos chiquito te lo corta tu mamá. Mi mamá no, mi mamá no. Sí, sí, te corta mamá cuando sos chiquito. A mí me lo cortaba mamá y le mando un beso, pero me hacía un desastre, mamá, un flequillo así. No, bueno, 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 bueno. Pero pasaba, pasaba mucho eso. Pero ahora está de moda, así que... Me...